¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes. Durante esta jornada, artistas y también artesanos de nuestra región se reunieron en el Hotel El Dorado de Concepción para conversar temas que son muy importantes para ellos y que tienen que ver con sus condiciones laborales. Participaron en un seminario sobre aspectos legales del tema previsional y los vimos bastante entusiasmados en este seminario donde por supuesto tuvieron la posibilidad de escuchar las palabras de los expertos, de algunos abogados y también de algunos integrantes de la SCD quienes llegaron para contarles sobre este tema y también para las modificaciones que se están realizando y que están contempladas en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que persiguen entonces regularizar el tema del trabajo de los artistas, de los artesanos y también de todos aquellos que se desempeñan de manera independiente y que muchas veces dejan en el olvido los aspectos previsionales. Nosotros conversábamos por ejemplo con una artista de nuestra zona, una cantante, ella nos decía yo nunca he trabajado con un contrato y por supuesto que hay algunos riesgos. Por ejemplo me decía me subo al escenario, puede caerse un foco, puedo sufrir algún accidente y no hay ningún aspecto que a ella le permita pedir una cobertura a pesar de que estaba trabajando. Los invito entonces a que revisemos algunas declaraciones de este seminario que se realizó durante la jornada acá en Concepción. Cuando ya estás llegando por sobre los 50 y tú estás llegando a una edad de adulto mayor ya te das cuenta, oye ya me preocupo, pero a esa altura ya es bastante difícil poder alguna solución. Entonces muchos de los artistas, muchas de estas personas son candidatos nada más que a las pensiones básicas solidarias o a las ayudas estatales nada más. Bien a nivel regional hemos hecho un esfuerzo importante. Hoy día solo como iniciativa de este Consejo de la Cultura vamos a lanzar prontamente un manual que recoge toda la legislación que hasta el momento está respecto de los derechos y deberes de los artistas en este ámbito. Un tema que se va a seguir trabajando, le decíamos, está dentro del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet según lo que nos informó la directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes. Muchísimo interés de los artistas, un salón lleno de personas que participaron de este seminario que por supuesto manifiestan muchísima preocupación por sus condiciones laborales pero que también están trabajando y quieren que esto se vaya transformando poco a poco. Priscila, buenas tardes.